Guillermo Garavito, además, decía ahora mismo, lo he apuntado, que esto es un espacio que reivindica la cordialidad, la sobremesa, y yo creo que hace falta un poco eso, aquí nos ponemos de acuerdo echando leches. Yo creo, fíjate, que el problema viene sobre todo con las redes, es decir, no es tanto los medios sino las redes, que es muy posible que el hecho de que nos escuchen, cuando hablamos nosotros, estamos hablando nosotros, cuando nos escuchan parece que tienes que dar una imagen quizá más férrea en una posición, ¿no? Porque es lo que estás haciendo, al final opinar, opinar es, hay que dar una opinión suelvente, y eso quizá, sí que, el hecho de que haya público, quiero decir, hay gente mirándote, puede que nos radicalizamos un poco. Yo iba a decir que yo diferenciaría un poco lo que sería una conversación quizá serena, y de poder intercambiar opiniones tranquilamente, y lo que sería consenso o acuerdo, que no creo que sea necesario. O sea, podemos tener ideas diferentes, yo creo que lo deseable sería que todas esas ideas se pudiesen expresar, pues como hacemos nosotros aquí, ¿no? Con ese respeto que tenemos unos por otros, el argumento, darle el valor a no presuponer, que creo que es lo que hacemos muchas veces, sobre todo en redes, de una manera como muy vehemente quizá, que es el de presuponerle al otro siempre, o maldad, o desconocimiento, o estupidez, o sea... O motivos raros, sí, intereses ocultos. Claro, yo creo que nos falta el pensar que, y si empezáramos así todas las conversaciones o todos los intercambios de opinión sería más fácil, que es pensar siempre que el otro ha llegado a esa conclusión, igual que nosotros después de un proceso de documentación, de reflexión, de, no sé, de eso que llamamos a veces la búsqueda desprejuiciada de la verdad, ¿no? Que intentan acercarte lo más posible a ellas. Yo creo que cada vez hay menos espacio, es decir, en la sociedad cada vez hay menos espacio para algún tipo de medianías, ¿no? O sea, en realidad el hecho de las redes, que es una tertulia o una mesa de nochebuena continua, pues tiende uno a sentirse refrendado por el otro y entonces pues al final tiene miedo a ofender al propio, no al contrario, que esa es la verdadera alegría. Claro, 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 claro. Entonces tiene miedo a ofender al propio, a que los tipos que le están diciendo constantemente, hey, Chapu, qué bueno lo que dijiste ayer, pues... Eso es de repente. De pronto que se desilusione porque tú tienes un punto de vista. Es decir, yo creo que, no creo que el columnista genere nada, nada, sino que el columnista, igual que el político, no genera nada en la sociedad, sino que emerge de la sociedad, con lo cual nosotros no dictamos nada, nosotros somos consecuencia de una sociedad. Chapu en ese sentido, si me lo permites, creo que nosotros no lo hacemos, pero creo, nosotros tres en concreto, pero creo que desde la izquierda sí. O sea, ellos sí que intentan que merjan temas que no existen. Sí, puede ser. O sea, ellos sí que dicen, ahora vamos a hablar de la carne de vacuno, ahora vamos a hablar de no sé qué. O sea, hay temas que no existen y que ellos ponen sobre la mesa de una manera muy hábil. Sí. O sea, quizá nosotros no, no es nuestro estilo y no somos así. Claro. Pero yo creo en determinados medios, joder, ayer el país sabría con, no creo qué tema era, pero decir, ¿qué viene esto? Claro. La cosa es que no está en la agenda. Yo creo que el mayor dictador al que hay que llevarle la contraria es al partidario. Ese es el tipo peligroso. Sin duda. El partidario es el que te, al que por complacerle siempre terminas diciendo la misma vaina. Pero yo reniego de la posición del columnista como tipo que tiene que llevar la contraria a todo. Porque a mí la gente que lleva la contraria a todo, primero que me cansa muchísimo, es una gente verdaderamente pesadísima, y luego además hay una presuntuosidad. El tipo que está, no, pero, el matizador. En España hay una selección nacional de matizadores, ¿no? Te matizan sobre Ucrania a Zelensky. No, pero espérate, porque Zelensky, en realidad, el tratado con Reagan, y le mandan a Zelensky, en vez de mandar el arma, le mandan sacos de matices, ¿no? Sí. Entonces, la gente me cansa. Con lo cual, no creo que haya que llevar la contraria directamente. Pero sí que hay que tener cuidado con no ser esclavo del tipo al que le gustas. No, no solo eso, sino que nosotros, por definición, estamos siempre a dos columnas de decepcionar. En fin, o sea, siempre tienes a todos estos detrás que están siempre diciendo, y lo peligroso es que te arrastran a sus posiciones. Es decir, creen que porque has defendido una idea, estás defendiendo todas las suyas. Uno de los nuestros. Entonces, es muy fácil, pues muy fácil, porque, bueno, a todos nos gusta gustar, ¿no? Entonces, es muy fácil caer en que, en el momento en que alguien te está halagando demasiado, y hay muchos que son muy aduladores enseguida con esto de, como ahora lo del columnismo es casi ser rockstar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, es muy fácil, en un momento dado cuando le llevas la contraria, y tener que explicarle, no, no, es que yo no es que te estuviera dando la razón. Claro. No es que estén tubando, yo es que estaba defendiendo unas ideas, y entonces esas eran mis ideas, y en ese momento coincidieron con las tuyas. Claro. Lo que no significa que vaya a estar siempre así. Es decir, no siempre vas a encontrar en mí el argumento que estás buscando para que la palmadita en la espalda ya la tengas. Pero, claro, estamos siempre, eso, a dos columnas. Yo siempre lo digo, yo siempre estoy a dos columnas de decepcionar. Pero te decepcionas a gente que no te conoce. Entonces, es como, ¿qué torbellino de emoción? Pero sientes un miedo. O sea, el miedo de la soledad, del ñu que se aparta. Bueno, cuando sabes, tú lo sabes, a veces cuando escribes una columna y sabes que mañana todo el mundo va a estar enfadado contigo, porque no vas a encontrar nadie ese día. Entonces, una cosa muy inteligente que yo tengo muy en cuenta siempre, Rebeca, que es que no estamos aquí para demostrar lo buenas personas que somos. O sea, a mí la gente que me quiere es mi familia, mis amigos, y no todas, quiero decirlo. Pero quiero decir, que no estamos para decir, mira qué bueno soy, mira, nosotros la queremos. Os voy a decir lo guay que soy, lo buena persona que soy, y os digo, mira qué planteamiento más puro, desde la pureza de mi corazón recién nacido, os la dejo a vosotros así en ABC, para que veáis que buena persona. Pero ahí el mensaje es lo bueno que eres tú, y esa no es la noticia. Claro, es como una selfie moral. Yo vengo a decir lo que buenamente, o creo, lo que opino desde la honestidad. Si eso gusta, bien, si no gusta, tal. Pero molestar por molestar, creo que decías tú, no lo soporto. ¿Y qué pasa? Que como hay un carril, que hay cosas que, o sea, matar está mal, ¿vale? Hay cosas evidentes. Entonces, todos vamos por ese carril. Ha pasado algo, todos vamos a hablar de que matar está mal. Siempre hay un gilipollas que dice, yo no, yo, pues a lo mejor no está tan mal, oye. Pues tendríamos que hablar de los límites de por qué no hay que matar, porque si hay gente que tiene una defensa, y ya empiezan a tocar los cojones. Entonces, detrás de este hay, hay 150 columnistas diciendo, pues, pues matar está bien. Entonces, empezamos aquí a ver si me mataron. O sea, pero es todo por llamar la atención, por ser diferente. Claro. Y a mí, esto no me gusta. Sí, pero a mí, yo creo que el único persona con la que tiene que estar de acuerdo el columnista es consigo mismo cuando se levanta al día siguiente. Y con limitaciones, ¿eh? Porque te puedes llevar a la contra de revisión y decir, oye, en realidad, la semana pasada pensaba esto. O sea, no digo que este haya que ser perfectamente coherente, pero sí que tiene que estar de acuerdo. O sea, que tú te puedas leer al día siguiente y decir, bueno, pues esta es la historia. Pero hay una cosa, hay un tipo que me parece todavía más peligroso, que es el tipo que siempre está en la posición correcta. Es decir, el que triangula todo para emitir una opinión que sea perfectamente moral, contrastable y límpida. Y ese tipo siempre termina diciendo cosas como que no hay que quemar los bosques, etc. Y a mí me exaspera. Es decir, como lector y como compañero, porque crea un sentimiento de rechazo hacia esas ideas nobles. Yo, como leo una columna más o una película más diciendo que no hay que quemar los bosques, agarro una gasolina. Lo quemamos. Y voy al bosque y que arda todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te lo dije, estoy a punto de tirar pilas al río. La maldita patilla. Así, digo, estamos a punto de tirar pilas con cadmio al río, ¿sabes? Para joder. Es decir, tío, que... Claro. O sea, hay tanta gilipollez que me deja el ecologismo. Claro. Que hay una... Es que este es el problema. Que hay una bandada en contra del ecologismo. Dice, pero ¿cómo puede estar en contra del ecologismo? Claro. O sea, salvar el planeta está bien. Es un asunto ideológico de gente con el culo estrecho de pisaverdes que quieren quedar bien en su columna. Yo soy quien soy y yo tengo que explicarme las cosas a mí mismo, humanamente, con mis defectos y limitación. Pero por eso hay que huir de esa reacción, que la reacción en sí es lógica. Cuando tú estiras una goma, lo lógico es que salga disparada para el lado contrario. Entonces, puesto que ese sesgo está ahí y que lo identificamos, yo creo que nuestra obligación es evitarlo. Claro. Quiero decir, no, que es lo que llamaba... Ser ofendiditos de los ofendiditos. Es algo que no puede ser ofendido de los ofendiditos. Claro. Pero mantenerte en el equilibrio, que es lo que deberíamos de aspirar y es lo que deberíamos de hacer, y yo creo que es parte de nuestro trabajo, desgraciadamente desde los dos lados te empujan al contrario. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que mantenernos un equilibrio es... no estoy tan seguro de que esté bien. Porque te digo porque... Pero ya está. Ya estamos tomando los bufones, yo quiero decir así. Te digo porque... Ya hemos empezado. No, lo digo porque es una posición relativa. Es decir, como yo sé lo que está sucediendo, intento equilibrar un discurso. No, 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 igual no me he explicado. Yo lo que quiero es... es que renuncio, o sea, renuncio a saber lo que está pasando, por eso no estoy en un criterio ya. No quiero saber lo que pasa, porque es una manera de tener un criterio mío, de verdad, puro. Puro no me refiero a límpido, como dices tú. No me refería tanto a eso. Puro, sino a sincero. Pasa mucho. Tú ves a un gilipollas defendiendo una causa y te... aparte de decir en contra, joder, porque te queman el tío. Claro. ¿Sabes? Entonces yo solo lo he hecho mucho. Acabas diciendo, tú lees El País, porque estoy con El País hoy, pero bueno, lees El País y dices, joder, macho, obviamente eres un rejón. Y le respondes al polonista del país. Claro. Claro, pero es que yo no quiero responder al polonista del país. Bueno, pero si no se conoces en El País es otro que te encontrarás de tu primo... A eso voy. Al final estamos hablando de la cosa que es público. Eso es la vida real. Y yo sí que creo que cuando nos daban pie, nos preguntaban sobre esto, sí que creo que hay una burbuja, porque en el mundo real yo no veo tanta mala leche, ni tanto odio, ni tanto confronto al gente. Es verdad. Es lo que decía el público. Es en el momento que te ponen las redes o te ponen el micrófono y es cuando de repente todo cambia. Claro, si tú ves el tema de la identidad en la que tú eres algo, que alguien diferente a ti en estatus social, ideas políticas, tendencia sexual, altura, diferencia, conformación, ósea, es decir, todas esas personas que son diferentes a ti te odian, eso es una basura. El odio en la sociedad real no existe. O sea, yo hacía el otro día, a mí me gustan las fiestas populares, ¿no? O sea, una barra metálica, un toro por la calle, una chirigota, un esto, una sombrilla de cami, ¿vale? Y entonces a mí me gustan las fiestas populares, los añitos cerros de España y tal. Y entonces tú vas a unas fiestas populares y yo el otro día pensaba una historia. Y eran las 10 de la noche, mis hijos jugaban con otros niños de gente que no sabía quiénes eran. Y yo digo, yo hago una vuelta y hablo con toda la gente que está aquí, que es distinta, que votan a un partido, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y yo no tengo ningún problema con nadie, sin duda. Eso de que la gente te odia es mentira. Claro que es mentira. No te odian, no hay una violencia física porque tú estés gordo en la playa. Yo voy a la playa, estoy gordo, no pasa nada. Es decir, nadie me odia por ser rubio, nadie me odia por nada prácticamente, ¿no? Sí, sí, es que lo han ido el tema, ¿no? Es que yo creo que es igual. Pero es que es cierto, es que está ahí. Lo que pasa es que es verdad que hay mucho ruido, que es lo que decía Peláez antes un poco, ¿no? Hay mucho ruido y entonces en medio de ese ruido es cierto que los que más se oyen son los que tienen las posiciones más radicales. Y las posiciones más radicales, pues desgraciadamente, son las que se manifiestan con ese odio. Pero son siempre contra hombres de paja. O sea, en realidad, eso no se traslada. Yo no creo que eso se traslade a la realidad, como tú decías. O sea, podemos tener una idea diferente y en la calle la vamos a poder... Yo te voy a dejar hablar y tú me vas a dejar hablar a mí. Claro. Eso en las redes no ocurre. En las redes directamente va a ser facha y tú, bueno, pero hasta luego... Salvo que se impongan los espacios donde el woke sí que persiste. Claro. Entonces, donde resulta que tú necesites espacios de seguridad para reponerte de lo que ha dicho Peláez o de tus palabrotas. No has dicho palabrotas. No he dicho palabrotas. Es que lo he dicho... Estoy emocionadísimo. Tú has dicho cojones y me habéis dejado ya. Ya esto no puedo superarlo. Estás cambiando. Molabas más antes, tío. Tú antes molabas. Joder. Se está docenando. Estoy, es verdad. Me siento súper presionada. Joder. Bueno. No. El rollo es que, por ejemplo, la academia. Por poner un ejemplo de un espacio real. Es verdad que en la academia, pero es que son los movimientos estos identitarios que replican esas actitudes para poder, como para poder hacerse con la conversación pública. Porque en realidad nadie quiere pegarle a un homosexual por la calle. Nadie quiere que no puedas expresar nada. No. Pero entonces estos que sí que tienen estas ideas necesitan hacer ese ruido y trasladar esa... Totalmente. Esa violencia, por llamarlo de alguna manera. Esa trinchera. Esa trinchera. Es que yo creo que muchas veces el exceso de cuidado y toda la contención y la pulcritud alrededor de la tolerancia para que nadie se sienta ofendido en realidad, lo que está generando es odio. Claro. O sea, es una sensación de lo que tú decías. Mira, déjame en paz. O sea, no puedo más con esta historia. Entonces, también en las opiniones hay muchas veces en las que uno se tira al monte porque siente ese calor y el aliento de gente diciéndote, mira, es que tú no puedes ser así, no puedes pensar así, no puedes expresarte de esta manera. Estaremos bien sentados en esta butaca maravillosa de la Casa Grande, ¿no? O tú estás en realidad extendiendo tus piernas. Es un micromachillado. Eso es un management training, por ejemplo. Lo estáis haciendo. Mírala. Mírame cómo estoy. Y te hemos puesto a ti en el centro o te has puesto a ti en el centro por algo porque te necesitas sentirte protegida ante el... Es decir, todas estas... Hombre, ¿me lo puedes interpretar todo? Te echa al monte. Claro. Y entonces, pero también el columnista tiene que ser humano. Y entonces hay veces que cortas un traje. Cuando cortas un traje, coges a un tío y lo despejas. Porque esto es así. Y porque tú eres humano y tú retratas tu persona. Y en tu persona y la persona de cualquiera, hay un día que se levanta y dice, mira, este... Lo quemó todo. Y entonces, pum, 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 pum. Y tú coges... Y es un género literario y columnista y de opinión el cortar un traje. Un día te echas al monte. Un día te reconcilias con el de enfrente. Tú lo que tienes que ser persona. Lo que no puedes ser es una máquina de quedar bien. Eso era por la parte periodística. Yo estoy muy de acuerdo. Pero hay otra parte... Sí, quiero decir, la parte periodística de la columna, de la información del día a día y tal, no puedo estar más de acuerdo. Pero es que hay otra parte que es la artística. Yo creo que aquí los tres tenemos una vocación de estilo. Y esto engancha con la literatura y por lo tanto con el arte. Y el arte es libre. Claro. Y ya vale. Quiero decir, que yo me acuerdo de los 80 que el gabinete Caligari salía vestido de nazi para tocar las narices. ¿Os acordáis? Sí. Y lo que yo decía no sé qué y el otro... Entonces, era ver quién decía... Quién provocaba más. Pero con el único objeto de ensanchar la libertad y la democracia, ¿no? Claro. Y podemos decir lo que nos dé la gana. Igual estemos en ese punto, ¿eh? Claro. Es que estamos ahí de nuevo. Es que el problema ahora yo creo es que estamos acostumbrando la gente a lo que tú decías. A que no me ofendas. O sea, en realidad no deberíamos de... O sea, no debería de existir ese... O no deberíamos de reclamar el derecho a no ser ofendidos. O sea, en realidad lo que deberíamos de reclamar es el derecho a poder decir lo que sea. Y si ofende a alguien... Oye, pues entonces ya vemos cuál era la intencionalidad, si me tengo que disculpar, si no me tengo que disculpar, si te la digo más gorda, si tú me haces a mí un traje o cómo lo hacemos. Pero en realidad yo creo que es que deberíamos de educar más en el ser capaces de eso, de aceptar las ideas de los demás. Yo lo veo exactamente igual. Con un matiz, cuando tienes en redes sociales 100.000 personas llamándote machista, ojalá tu hija te... Esto lo ha pasado a mí. Me eres un machista, ojalá tu hija sepa que el tipo de padre que tiene, tu madre te extravergüenza el día que te mueras. Esto todos los días. El día siguiente, la ultraderecha. Eres un blandito socialista. El día siguiente, la ultraderecha. Eres un fascista, boxero, asqueroso. Entonces, quiero decir, perfecto, no pasa nada porque tú no tienes. Pero hay un límite, hay un límite, es decir, yo entiendo que la gente no esté de acuerdo contigo y entiendo que te odie, ¿vale? Aunque no te odie, pero bueno. Pero es que puedes no escuchar. Pero yo también tengo el derecho a decir, no quiero normalizar... No, claro. No quiero ver como normal que 100.000 personas estos días te deseen la muerte. Gracias.